Vamos a hacer un video para tu canal No he tenido Aunque sí lo he tenido Pero no he querido hacer videos Así que hay que hacer uno rápido Para que no me chinguen siempre Ya veo Y es uno original Gracias Piratería Gracias Play Store Vamos Carga Maldita basura de mierda Ok Chinga porjuro Chinga No gracias Soy un crack para este juego Así que no más un juego Joder estoy tonto Una partidita Y nos vamos a A porjuro Es que no se ha dado De poner esta mamada Perdón pero Lo tengo que hacer Así que ching Este Este A ver De otro lado Esta 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 Que comis Esto Esta 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 no no quiero ok tú 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 mes por eso no me gusta vamos apresura te necesito que esto se haga más rápido sus padres no tardan tanto en llegar así que tengo que subir rápido porque luego digo un chico pero sería así si los vidas los hago con mis papás pero no enfrente de ellos entienden joder vamos vamos no vamos Hijo de puta Gracias Dos minutos Dos minutos en una pinche papirita Ok Ok Vamos a ver Denizoles A ver A ver A ver Perdón pero Ok Siempre se escuchan Ruidos No sé por qué Gracias mi vida Bien Yo necesitaré hijos Bien Ok Tenemos que hacer Por Achurus Achurus Y Rodri Espindola No se olviden De Shaggy Vamos Vamos Quitate Patio grande Si no le pongo a este Eso mi todo Retromongol Aquí está Aquí Ahí Ahí Ese Retromongol No Porque sé que mis plantas Pueden encontrar Esa Basura Ok Ya le pongo Ok 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 Que me entiendes Que me entiendes Que la verga Me vale verga Alarga Agarraste Para allá Octavo Para allá Casi Casi Ya Ni con esos Juegos Porque tú No me ofendió Ayuda Trajatelo Trajatelo ¿Por qué no? No me ofendió ¿Por qué no te atraigo? Ah Perro No Perro Estúpido No Si vieron Mi compadre De aquí Abajito Se me ¿Por qué no? No me ofendió No me dejen Verga Estas dos ¿Eh? Besos para todos Vamos Vamos Traigan rápido A la de una puta Ok dame y suscríbanse y todo mi amor y paz no más media vuelta y los atrás quiero que flote como una lisa bar Y si no resulta, pues ya se ve como una Bien, todo con corredina Se aproxima, gran, o dos ombios O si no, solo no puede ser Bien, 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 que quédese de rápido No se toquete ya la mina Ah, gracias A ver Conseguimos el mensaje que nunca tuvimos de ella Estimado, se sudo, vamos ¿Qué verdad? Estimado, se sudo, ¿qué mamá se sudo? Se sudo, vamos a asaltar a su casa esta noche Disculpe las nueces Atentamente las nueces Ah, gracias, me voy a ver Y me voy a mudar, sí Nos vemos, suscríbanse Saludos a todos los de mi escuela Todos los de el salón de primero de Que viva Ah, demonios Pepaí o Isaí Que hubieras disfrutado tu video A ver si puedo hacer uno de Del fonice Pero no puedo Ahorita Así que A ver si te lo hago Nos vemos Suscríbanse Denle like Y Saludos a todos Joder ¿Qué más puedo decir?